¿Qué es el gobierno de Nicaragua? En general lo que se hace es un PCR, que se amplifica el virus, es decir, una técnica un poquito compleja, eso suele suceder en los primeros cinco días, esto no está disponible, muy probablemente el MISA lo tenga nada más en el nivel central, como para fines de vigilancia únicamente. Todavía en las instituciones públicas no está implementada una prueba específica para SICA, pero es muy probable que la podamos tener disponible pronto. Algunos ciudadanos consideran que es necesario implementar campañas de información para conocer sobre el nuevo virus del SICA. Con esta información regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.